... Gracias, no si vayas que si, tenemos buen sabor el día de hoy en la cocina que vale contigo. Mi querido Luis, estamos haciendo unas tostaditas de atún y con un aguachil especial. Así es, entonces vamos a continuar, vamos a freír tantito nuestro atún. Es una bolquita de atún en cuadritos, ¿verdad? No voy a comer tantita, ¿sabes? Para nuestro bolsito. Ajá. Y mientras tanto, como puede ser, vamos a hacer el aguacate. Este es un puro aguacate. Es puro aguacate, el zumo de limón y le agregamos unos pedacitos de serrano para que tenga un picor rico. Entonces ya tenemos ahí nuestro... Miren, aquí está emulsionadito el aguacate, un poquito de limón. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta? Y chile serrano. Y chile serrano, ahí está, bien molidito. Y por otra parte, vamos a hacer nuestro aguachilito, que es los chapulines que tenemos aquí. ¿Cómo te encantan traerme bichitos aquí al programa? Y camarón seco. Sí, esto es para aportar, mira, un crujiente. Camarón y chapulín. Vamos a agregar salsita picante y tantita salsita en esta negra. Y vamos a agregar tantito limón. No, vamos a agregar sal porque ya tiene tantita sal en este camarón. Claro, son muy saladitas. Son muy saladas. Y las que me vas a revolverle, nos vamos armando una tocha, ¿ahí está? A ver, vamos a agregar sal. Gracias.